Entonces, antiguamente existía la opción, y de hecho sigue existiendo, por supuesto que sí, de, como te diría yo, de instalar un servidor FTP dentro de un servidor Linux, y eso por supuesto se sigue pudiendo hacer, y eso llegado un momento lo haremos, pero antes de eso, lo que voy a hacer es que en mi ordenador voy a arrancar un programa llamado FileZilla, FileZilla es un cliente de FTP, y entonces lo que voy a hacer en este caso es conectarme a este FTP, conectarme a este servidor utilizando mis datos de conexión, voy a ir aquí a datos nuevos, voy a crear un nuevo sitio, voy a crear un servidor Ubuntu, y dentro del servidor Ubuntu lo que voy a hacer es especificar cómo me voy a conectar, aquí a la izquierda le voy a decir que no quiero usar el protocolo FTP, sino que quiero utilizar el SSH, el mismo SSH con el cual me estoy conectando remotamente. ¿Cuál es el servidor? El servidor es 192.168.177. ¿Cuál es el puerto? Ya hablaremos de esto, por defecto el puerto el puerto es el 22. ¿Cuál es el usuario? El usuario es José Vicente, y la contraseña, voy a poner la contraseña que he elegido para este usuario si hago esto, y si todo ha funcionado bien, que debe ser que sí, le doy a conectar, acepto la clave, confío siempre en este sitio, añado la clave a la caché, y me conecta a la carpeta José Vicente, es decir, me conecta igual que aquí que en la terminal, pero con un sistema de gestión de directorios y si yo ahora vuelvo a Home, tengo José Vicente, y si yo ahora subo a la carpeta principal, veo todas las carpetas del sistema de archivos mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado, no debo botón derecho borrar, ¿vale? Hay que hacer mucho cuidado al hacer esto, porque lo que estoy haciendo es acceder a todo el sistema de directorios, y yo ahora por ejemplo, voy a entrar dentro de bar, voy a entrar dentro de www, voy a entrar dentro de HTML y a continuación aquí, voy a crear una carpeta llamada MiWeb, y puedo por ejemplo, pinchar el archivo Index2, y lo puedo descargar a mi ordenador si yo he descargado ese archivo, vemos que ya tengo el archivo en mi ordenador, lo he sacado del servidor, mediante FileZilla voy a editarlo, por ejemplo con brackets, con cualquier editor de código, realmente me da igual bien, y ahora por aquí voy a crear un H2, y digo, esto lo he editado localmente, guardo, y ahora arrastro desde aquí, esta mitad de la izquierda es mi ordenador, hasta la mitad de la derecha, la mitad de la derecha es el servidor, claro me dice, cuidado, estás arrastrando un archivo que ya existe lo quiere sobreescribir, sí, le doy a aceptar, le doy a aceptar, le doy a aceptar, vale, y me dice que no tengo permisos para escribir ese archivo he podido descargarlo, pero no puedo subirlo, voy a trucar un momento el tema de los permisos, y ahora luego hablaremos mejor de ello para trucar el tema de los permisos, de momento voy a hacer sudo chmod, ahora hablamos de esto, 777 index2.html con esto lo que he hecho es darle permisos al archivo para que se pueda escribir, y entonces ahora, eso es, y ejecución entonces ahora le doy sobreescribir, y entonces ahora aquí recargo, y dice, esto lo he editado localmente vamos a hablar un momento de lo que acabo de hacer